Dios santo, esto se está volviendo cada vez más peligroso. ¡Maldita sea mi suerte! ¡Voy a dispararle! ¡Dios mío! ¡Eso lo he notado! ¡Delibrado por los celos! No con nada. ¡Adiós! Esto se está convirtiendo en una aventura. No me dejaba hacerme. Pero la he extraído como una muela en el dentista. ¡Listo! ¡Acelere si puede! ¿Hay algo que debas saber? ¿Quieres o menos en los ahorcamientos públicos? ¡Al fin gobierno de Pusinánides! ¡Disparad las armas! Esto se está volviendo cada vez más peligroso. ¡Vale! 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 Y las gracias una vez más por apoyar nuestra causa. Y aquello que yo más valoro. La libertad de expresión. Es un alivio disponer de su inteligencia para el beneficio de todos, Alec. Sin embargo, le sugiero que abandone su taller. No hará falta. En especial ahora que me han concedido una gran valentía. Además, estoy bien protegido con mis pequeños artilugios. Si disponen de algún momento libre, vuelvan por aquí. ¡Vale! 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 Con sus acciones han ayudado mucho a los niños de esta ciudad. ¿Estás diciéndome que soy un héroe? Hemos hecho todo lo posible por expresar nuestra gratitud. Gracias, Clara. ¡Qué monito! Eso no era nada necesario. Bien, si no me olvido. No, casi estamos siempre. Me guío. No voy a retroceder. Aparece la caja. Perdón? No! No! ¡Suscríbete al canal! 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 Un desmayo espontáneo. Sí, ha dicho que el bálsamo no curaba a los niños. Desde luego que no. Tras el asesinato de Eliotson, circulan bálsamos falsos por todo el distrito. Necesita atención. Pero sin medicación, tanto ella como los demás empeorarán. ¿Qué necesita? Suministros. Muchos. Y fármacos. Suelen robar los componentes menos comunes para subastarlos. Me encantaría ayudar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vean tiempo! Si voy corriendo, entreganme un maquito. Corriendo muy rápido. ¿Puedo hacerlo? ¿Habal qué? Esté mal. No hay que ir... 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 ¡No lo mates! ¡Oh, no! ¡Hay un cabrón por ahí, suelto! ¡Hasta luego! ¡No, perdón! Me ponía que no matase al pavo Pues, pues no lo mato Si no, le hubiese pinchado la jugular y la tomado por culo, ¿sabes? No, pero... ¡Vas deprisa! ¿Dónde la pueden llevar? ¡Son para el hospital! ¡Ya tenedla! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! 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 No sé cómo agradecérselo El suministro es para la señorita Nightingale Vengo a recogerlos Ya están todos en el carro Lléveselos, por favor ¡Corre! ¿Se refiere a ese? Sí Por supuesto ¡Hasta luego! Cuidado, por favor Algunos objetos son frágiles Que sí, que sí Lo más rápido No, 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 no ¿Qué haces un normal? ¿Qué haces un normal? Perfecto No pasa nada Estamos aquí al lado ¡Ya estoy! ¡Ya estoy! Aquí está Justo a tiempo, debo decir Espero que haya traído la medicación que le pedí ¿Cómo está? Se recuperará Papi, dale Los niños Gracias a usted Distribuiremos medicamentos de verdad Pero esto no arregla el problema Pediré que se redacte una normativa al respecto Lambert le debe mucho Cambiar las cosas lleva tiempo Pero no pienso rendirme, señorita Frye Cuidado, ¡ahí sí! ¡Ahora sí! ¡Maldita sí! ¡Para ver la medicación de verdad! ¡Maldita sí! ¡Ahora sí! ¡Ahí sí! ¡Para ver, lo siguiente! ¡No se deja! ¡No se pasa! ¡No se deja! ¡Para ver! ¿Dos cosas? Venga, vamos. ¡Vamos! Vale, voy a hacer un... ¿Yo? ¿Ha dejado de existir? Vale. Que guapo, ¿yendo de blanco, eh? Que rico ¡Incruzad! ¡Incruzad! ¡Cogerla! ¡Espatero! ¡Se está viviendo ahí arriba! ¡Vale! Marca esto Marca esto Mándala a volar Mándala a volar ¿No puedes estar aquí? ¡Ah! 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 ¡We're brío! ¡Que hemos越é bugueo el temporizador! ¿Cuándo? ¿Por qué? ¡Ah! A Volar! Lo vi quieto 5 segundos. Ah, pues. Pues puede. Vale, sí. Es eso. Hay que hacer otro barco y tenemos esto al 100%. Pues ya podrían haber avisado. ¿Qué tienes que hacer? ¿A tiempo? Ese es el barco de aquí